Con 10 proyectos de acuerdo aprobados por la Corporación Consejo Municipal, el primer mandatario realizó el cierre de sesiones correspondientes al mes de agosto. El primer mandatario, Luis Roberto González, clausuró las sesiones ordinarias de la Corporación Consejo Municipal correspondientes al mes de agosto, donde se aprobaron 10 proyectos de acuerdo, en los cuales está la creación del Consejo Municipal de Paz, la creación y la conformación para la organización y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, la creación de las escuelas de formación artística y cultural en medios audiovisuales y artes literarias, entre otros. Un mes quedó bastante, con una agenda bastante apretada por parte de la Administración Municipal, presentamos 10 proyectos de acuerdo, que finalmente hoy ya son realidad y son acuerdos aprobados por parte del Consejo Municipal. Agradecerle al Consejo Municipal esas herramientas que nos brindan para poder sacar adelante cada una de las metas y proyectos que nos hemos previsto en el Plan de Desarrollo Municipal. Allí tenemos que destacar proyectos tan importantes para nuestro Plan de Desarrollo Municipal, como es la oportunidad de poder acceder a recursos del crédito por una suma cercana a los 5.500 millones de pesos, que va a permitir adelantar proyectos tan importantes y necesarios para nuestra comunidad, como la construcción del Jardín Infantil para el barrio Palo Neruda García y Chacua, como la construcción de la Biblioteca Municipal en la Cabecera Municipal, como el mejoramiento de andenes sobre el corredor turístico de la Carrera Séptima, como poder llegar a más de 70 familias de nuestro municipio a través del mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural. Estos son algunos de los proyectos que serán financiados con esta facultad, con este cupo de endeudamiento que nos ha facilitado el Consejo Municipal, al igual que otros proyectos que fueron aprobados, la armonización presupuestal, la creación de las escuelas de medios audiovisuales, entre otros. En esta oportunidad, 5 de los 10 proyectos que hemos presentado tuvieron estudio juicioso en la Comisión Tercera, 3 de ellos en la Comisión Primera y 2 más en la Comisión Segunda. Temas de ordenamiento territorial también fueron parte del debate y de los proyectos que fueron aprobados por parte del Consejo Municipal. Igualmente se llevaron importantes debates de control político en lo que tiene que ver con la problemática minera que viene desarrollándose en el municipio, frente a la problemática del embalse del Muña, la proliferación de los zancudos, la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales para el municipio que ya hemos venido desentrabando esta obligación que tenían las empresas. A través de la resolución 506 de la CAR se les había impuesto a medida de compensación por los daños ambientales causados. La construcción de las mismas, la petar del casco urbano, de San Benito y de Palo Neruda. Hoy tenemos una mesa instalada donde participa la CAR, MGES, Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, Energía Eléctrica, el municipio, la Procuraduría. Y ya hemos pactado un cronograma y hemos dado las herramientas correspondientes para que se inicie con esos estudios y diseños de ingeniería a detalle, la ingeniería final, para poder pasar a la adquisición de predios y obviamente a la construcción de las mismas. Y esperaríamos que de acá al 2019 podamos tener estas inversiones adelantadas, inversiones que ascienden a más de 15 mil millones de pesos y donde el municipio no estaría aportando un solo peso. Es una compensación que por primera vez estaríamos recibiendo frente a los impactos ambientales que hemos vivido. El alcalde municipal agradece la ardua labor de la Corporación Consejo Municipal por el estudio juicioso de los diferentes proyectos de acuerdo, para así continuar con el trabajo por la comunidad sibateña. Al igual también por entregarnos las herramientas suficientes para poder sacar adelante las metas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal y seguimos obviamente en estos ocho meses que llevamos de gobierno entregándole al Consejo Municipal y a la comunidad las victorias tempranas que en diferentes sectores hemos venido logrando y recibiendo esas herramientas para hacer realidad las que aún nos faltan. Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.